Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy divertido. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Help No Brakes. Y encaramos un coche que puede saltar, pero tiene un control tremendamente difícil y la gran particularidad que tiene es que el coche no puede frenar. Yo solo he podido llegar hasta el nivel 14, porque no os podéis imaginar la locura de lo difícil que es. Pero es tremendamente adictivo. Lo bueno es que cuando te lo pases puedes desbloquear un modo Rush. Es decir, una no-hit solo para los mejores jugadores. Lo que vais a ver a continuación son mis partidas y espero que os gusten. Un abrazo, os quiero. Un abrazo, os quiero. Un abrazo, os quiero. Un abrazo, os quiero.